¡Bienvenido! Esa pared de la sociedad que, como a él, a muchas personas, por su condición de género, les ha estado machacando durante todo el tiempo, a lo largo de la vida, y afortunadamente ya esto se va entendiendo mucho mejor, que somos todos dignos y derechos de todo, al igual, y eso es lo que en verdad la pared quiere transmitir. Así que vas a ir a la pared de Bambino, del maestro Bambino, vamos para allá. Ahí está la pared, ahí está la pared que separa tu vida y la mía. Ahí está la pared que no deja que nos acerquemos, esa maldita pared que yo la voy, que yo la voy a romper cualquier día. Ya lo verás, mi querer, que tú volverás ese día. Ahí está la pared que separa tu vida y la mía. Ahí está la pared que no deja que nos acerquemos, esa maldita pared que yo la voy a romper cualquier día. Para que no pueda más, que interrumpir nuestra vida. Y yo no puedo mirarte, que yo no puedo besarte, y yo no puedo abrazarte, ni sentirte mío, mío, nada más, mío, nada más. Ahí está la pared que no deja que nos acerquemos, esa maldita pared que yo la voy a romper cualquier día. Y yo no puedo besarte, y yo no puedo abrazarte, ni sentirte mío, mío, nada más, mío, nada más. Ahí está la pared que nos acerquemos, esa maldita pared que nos acerquemos, esa maldita pared que nos acerquemos.